¿Cuáles son las principales novedades que usted, como invitado a este congreso tan importante, trae a Buenos Aires? Bueno, la cirugía de mano implica cirugía chiquita, ¿verdad? Pero hasta hace poco, los cirujanos de mano miembros superiores no tenían el beneficio de las mismas tecnologías que tienen nuestros colegas en, por ejemplo, rodilla. La cirugía de artroscopía, que es una cirugía mínima invasiva con una cámara fíber óptico, hoy en día podemos aprovechar eso en las articulaciones más pequeñas de la mano y resolver la patología dolorosa en una manera mínima invasiva y con menos dolor. Algo nuevo, novedoso, que nos permite no solamente hacer el diagnóstico mejor, pero resolver el problema, que antes era un misterio. Decimos aquí en nuestro programa que esta época tiene situaciones muy negativas, pero lo que hacen las ciencias médicas, los progresos quirúrgicos, es una época fantástica. Sí, bueno, es que antes una cirugía de una articulación implicaba abrir, crear cicatriz, crear dolor, mucha fisioterapia, y hoy en día con dos huescos pequeños sin puntos podemos no solamente diagnosticar y mirar, pero también resolver el problema, y eso es un gran avance para nuestros pacientes. La medicina en este tiempo ha traído un gran logro frente al dolor. La humanidad ha padecido sufrimiento, paciente, angustia, pero hoy, piensa en deportistas que usted ha atendido, les quiero contar que nuestro querido Del Potro ha sido paciente del doctor allí en su centro de Miami, grandes jugadores de fútbol americano y otros notables más que el doctor por discreción no comenta, pero qué maravilla esto de que no haya dolor y que la estadía posquirúrgica sea tan breve. Sí, tienes que imaginarte que una cirugía antes que se hacía por vía abierta, ahora con dos huecos pequeños podemos hacerlo todo. También hay una rama de medicina que se llama tratamiento de dolor, que si un paciente no evoluciona como pensamos, tenemos colegas que se dedican solamente al manejo del dolor. Afortunadamente con estas nuevas tecnologías casi nunca tenemos que referir los pacientes a ese tipo de médicos, normalmente eso es problema de columna, otras, pero el miembro superior es muy común de poder resolver el problema totalmente, pero el problema es el diagnóstico y ahí es donde yo creo que podemos mejorar mucho en la medicina, en educar a nuestros pacientes en lo que tienen a la disposición. El mundo del deporte, la globalización del deportivismo, nos ha familiarizado mucho con términos anatómicos, el bíceps, el cuádriceps, las articulaciones, el homóplato, la rótula, el cruzado, el ligamento, la artroscopía. Pero yo quiero, doctor Rubadía, aprovechar su presencia aquí para hablar de mitos y verdades, por ejemplo, de esto que se llama la enfermedad del túnel carpeano. Sí. ¿Qué nos cuenta? Algo tan común que... Esto que está aquí, ¿verdad? Sí, el túnel carpeano tiene unos dos centímetros de largo, profundo en la muñeca, que no es... La muñeca no es esto, la muñeca es esto, en términos óseos. Y dentro de ese túnel estrecho pasan nueve tendones y un nervio. El túnel tiene un diámetro, un volumen fijo, y si los tendones se engrosan, se ponen más anchos, ocupan más espacio, hay menos espacio para el nervio. Eso es algo que viene por unos cambios hormonales, metabólicos, que producen el engrosamiento de los tendones y secundariamente el problema de compresión de nervio. Algunas preguntas rápidas. ¿Es igual en varones que mujeres? No, mucho más común en mujeres, probablemente por los estrógenos. Y por eso las mujeres, si las oyentes que han estado con el bebé en el tercer trimestre, se despiertan de noche con la mano dormida. Y es por la retención de líquido. Esos mujeres jóvenes. Exacto, y las mujeres cerca de la menopausia hay ciertos cambios entre los estrógenos que causan, producen un engrosamiento también de los tendones. Y eso le preguntas cualquier mujer, de cierta edad se sienten un poco más pesadas, hay más retención de líquido. ¿Y en qué varones? ¿Y en los varones en qué caso? En varones más en hombres típicamente será alguien que parece de problema del tiroides o un diabético. Y en raros casos puede ser una persona que tiene el túnel bien estrecho anatómicamente. Por ejemplo, un obrero que tiene un antebrazo fuerte. Un hermero, un hombre que ha trabajado mucho. Sí, pero tiene el túnel bien estrecho y ahí los tendones son tan grandes de diámetro que no permiten la circulación sanguínea al nervio. Usted hablaba de que se duermen las manos, que hay dolor, que hay ciertas imposibilidades de movimiento. Eso en largo plazo, pero en el principio simplemente la mano se duerme de noche. Eso es universal. ¿Qué solución hoy, 2010, en su centro Miami, usted como un pionero en esto, está ofreciendo? Afortunadamente, la mayoría de las personas debían probar el tratamiento conservador que es una muñequera de noche. Simplemente poniéndose la muñequera, manteniendo la muñeca en una posición neutral, le quita la presión al nervio. Cuando soñamos, típicamente vamos en flexión y eso le pone una presión al nervio externo. Pero cuando ese paciente tiene unas síntomas que no mejoran o mejoran poco y la prueba de conducción eléctrica confirma el diagnóstico, entonces esos pacientes sí necesitan una liberación del túnel carpeano, que hoy en día lo hacemos por vía endoscópica. Yo quiero que nos quite una duda porque llegan a nuestro correo electrónico preguntas como esta. Mi hijo o mi hija está todo el día con el mouse de la computación, está con el teléfono, vive con la tecla. ¿Estos elementos afectan el túnel carpeano? No. Y si puedo hablar bien, Franco, en varias ocasiones me han entrevistado en la prensa por el Blackberry Thumb, diciendo que el Blackberry, el teléfono o la tecla produce estos problemas. No sé por qué tenemos la necesidad de crear histeria entre el público. Nunca veo una, vamos a decir, una chica de 16 años que está en Facebook todo el día. Nunca he visto un paciente así sufriendo del túnel carpeano. Lo que produce son alteraciones no traumatológicas. Produce aislamiento, autismo. Eso yo me refiero a mis colegas psicólogos, pero no, eso no. De verdad que la gente que sufre de esta condición tan común son los grupos que mencioné ya, de mujeres de cierta edad, problemas metabólicos como hipotiroidismo, diabetes, problemas como gota, artritis reumatriz. Hay ciertos estudios que dicen eso, pero yo no he visto eso en mi práctica. ¿Y el tabaquismo? No, no, eso produce otro problema de recuperación, pero no. Les quiero contar a los televidentes que nos siguen en toda la República y donde el satélite llega, que el doctor Badía, y esto me lo contó un colega argentino, el doctor Iván Morrone, que ha tenido la gentileza de venir aquí a nuestros estudios, que el centro es un centro inédito y que cada vez más pacientes de América Latina, estamos a ocho horas de avión de Miami, se acercan a su centro. Cuéntenos. Yo creo que el paciente hoy en día sofisticado, que está buscando una solución a su problema, mencionaste al principio que estamos en una comunidad global. Así es. Si tienes la posibilidad, que no todos tienen, pero si tienes la posibilidad de montarte en un avión y buscar el mejor tratamiento, y en un lugar donde te vas a sentir en casa. En nuestro consultorio, yo trabajo en una argentina, trabaja dos colombianas, cinco cubanas. No hay límites de idioma. Exacto. Y no solamente idioma, pero cultura. Cultura, claro. Entendemos el paciente. Los pacientes de Latinoamérica muchas veces protestan cuando van a la clínica Mayo, Cleveland Clinic, el médico, no los entiende y se pasan un breve tiempo con ellos, aunque no sea necesario más tiempo, pero nosotros latinos, necesitamos ese calor. Y yo creo que mi equipo entiende eso muy bien. Mi anestesiólogo, las enfermeras, todos somos de origen latino y entendemos que los pacientes necesitan eso. Con el beneficio de la tecnología y los avances que en el sistema americano podemos disfrutar. El estilo que tenemos, lo de piel marrón, como dice un poeta. Doctor, usted ha hablado mucho de los miembros inferiores, pero también trabaja mucho en miembros superiores. No, trabajo superior solamente. Ah, superior solamente, perdón. Exacto. No, no trabajo, no, yo creo que es imposible ser experto en todo. Cuénteme. Yo hace unos 15 años dejé rodilla, cadera y me dediqué solamente a miembros superiores, que es bastante amplio, no es un campo chiquito. Yo tengo colegas que hacen solamente manos y hacen, por ejemplo, poco muñeca. Yo hago codo, hombro, mano, muñeca, que es bastante amplio. Y en nuestro equipo hay alguien que se dedica a rodillas, alguien que hace solamente columna. Estuve leyendo sobre algunas innovaciones incruentas, esto de que un paciente, me parece maravilloso, que puede entrar y en el mismo día dormir ya en un hotel y atenderse. En el tema del codo, que es un tema frecuente por traumatismos, por accidentes, por problemas, en muchos casos artritis o deportivos en algunos casos también, usted ha incursionado en un tratamiento sumamente innovador. Bueno, estamos haciendo artroscopía también en codo. En los pacientes que tienen una artritis avanzada estamos haciendo prótesis, que estamos poniendo, reemplazando la articulación, lo mismo que hacemos en rodillas hace tres décadas. Eso da alivio del dolor y permite el movimiento del codo inmediato. Y acuérdate que el codo permite la función de la mano, porque si tienes el codo doloroso, rígido, no puedes hacer esto, no puedes peinarte, tienes dificultad de ir al baño, dar un abrazo a tus hijos. Es una invalidez. Exacto. Entonces, por eso creo que el cirujano de mano hoy en día se dedica básicamente al miembro superior, porque no puedes pensar que la mano es un órgano islado. Es parte de todo el miembro que nos permite la función, que nos permite trabajar, practicar deporte, hobbies, la vida cotidiana. Dependemos. A veces cuando hablamos de invalidez, nosotros nos referimos generalmente a la falta de la audición, de la visión, a la falta de un miembro, pero hay problemas articulares de gran proporción. Yo conozco cirujanos y he conocido, me acuerdo hace muchos años, trabajar en un seguro médico y vine a verme un prestigiosísimo neurocirujano con una artrosis reumatoidea deformante. ¿Qué ilusión hay? ¿Qué ilusión ya en términos de certeza? Hoy a través de lo que ustedes están haciendo allí en Miami, Badía, ¿se puede ofrecer a estos pacientes que sufren y que se sienten inválidos? Bueno, correctamente mencionaste que si puedes tener ese dedo, esa muñeca, la mano intacto, pero si está dolorosa o rígido, entonces no puedes producir la función necesaria. Hoy en día sí tenemos todas las prótesis y articulaciones, vamos a decir casi robóticas, que nos permiten recuperar la función. La razón que yo me hice cirujano de mano es por mi abuela, que sufría de una artritis reumatoidea tan deformante que tuvo que dejar de coser. Al final casi no podía cocinar para la familia, mucho dolor. Y realmente yo creo que en cierto punto llegué a hacer cirujano de mano por ella, porque me acuerdo cuando tenía nueve años fuimos a Columbia Presbyterian en Nueva York y vimos en ese tiempo era uno de dos cirujanos de mano que estaban en Nueva York y después enteré que era Bob Carroll. Bob Carroll entrenó a un hombre que se llama Joe Inbriglia. Bueno, Joe Inbriglia me entrenó a mí. So en ese sentido ese señor, ese doctor era como mi abuelo en cirugía de mano. Y en ese tiempo todo esto era algo bien experimental. Hoy en día es algo que hago todos los meses. Hago varias reconstrucciones de artritis reumatoidea para permitir a alguien como ese negro cirujano poder seguir trabajando.